En el Evangelio de hoy aparece la consecuencia, aquella confusión que tenían los judíos acerca de el Salvador que esperaba. Sabemos que entre el pueblo judío se había extendido una visión totalmente humana, totalmente política, yo diría materialista, del Salvador que esperaba. Ya no era aquel Salvador anunciado por los profetas para librarnos del pecado, sino que lo esperaban como un libertador temporal, alguien que iba a librar a Israel del poder de los romanos. Mientras que, como vimos en la primera lectura, la profecía de Isaías anunciaba un Señor, un Salvador, que iba a salvarnos por medio del sufrimiento, ofreciendo su vida en sacrificio de reparación, justificar a muchos cargando sobre él nuestras vidas. Ese era el camino que Dios había querido para salvarnos, el camino de la cruz, el camino del servidor sufriente. Cristo reina, sí, pero luego de vencer a la muerte y de vencer al pecado y de vencer al demonio en la cruz, llega a ser reina. Pero el camino hacia el reino, el camino hacia el cielo, es el camino del Calvario, es el camino de la cruz. Los judíos en su mayoría no entendían eso, no lo entendían los apóstoles a pesar de las explicaciones de Jesús. Y entonces, como esperaban un libertador que fuera un jefe humano, un jefe político, miraban también las cosas con ojos y con criterios humanos. Jesús había designado o anunciado a Pedro que lo iba a designar como cabeza de su iglesia. Pero eso les molestaba. Cuando miramos esas cosas con los ojos humanos, aparecen las envidias, los senos, aparece el deseo de trepar, el deseo del puestito, de ser más que los otros, de estar por encima del otro. Y entonces, Santiago y Juan les dicen a Jesús lo que cuenta el Evangelio de hoy. Señor, concédenos sentarnos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Es decir, danos los dos puestos más importantes, cuando estés en la gloria de tu gobierno. Digamos, hacernos ministros a los dos. Y eso es lo que le piden. Los otros apóstoles también miraban las cosas humanas porque se molestan. Dice, se indignaron contra ellos. Estos quieren los primeros puestos. Entonces, empezaría ahí como una especie de lucha, de celos, de envidias. ¿Quién, cuando Jesús está en el gobierno, cuando Jesús nos libere de los romanos, ¿quién va a tener el puesto más cerca? Hay tres clases o tres categorías por las cuales podemos pecar los hombres. Y que son aquellas que San Juan dice en una de sus cartas. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. La primera categoría es la de los pecados carnales, los pecados de la sensualidad, de la lujuria, de la carne, de la comida, de la bebida desordenada, etc. La segunda categoría, la concupiscencia de los ojos, es la de la vanagloria. Es decir, el deseo de la facha, de la apariencia, de ser conocido, de que nos aplauden, de que nos miren, de llamar la atención. Donde importa no tanto ser de veras, sino aparecer como que uno es. Y la otra, la soberbia de la vida, ya es el deseo o la concupiscencia del poder, la voluntad de poder, el querer mandar, el querer tener poder en la mano. No el poder para el servicio de Dios, para el servicio de los demás, para el servicio del bien común. No, el poder para el propio servicio, para la propia soberbia, para el propio orgullo. Y qué frecuente que es esto en las cosas de los hombres, ¿no es cierto? En todos los niveles. Uno de los niveles donde esto nos aparece con más frecuencia es en el campo de la política, ¿no es cierto? Cuántos son aquellos que buscan el cargo. Cuántos son aquellos que buscan el cargo no para servir el país. Si una persona tuviera verdaderamente capacidad y se da cuenta que ocupando un puesto en lo cual entiende, puede hacer un servicio a los demás, un servicio a la patria, bueno, está muy bien, tiene derecho a buscar el puesto. Pero lamentablemente la experiencia de muchos años nos muestra que son muchos que lo que les interesa es el puesto. Y les interesa el puesto para sus intereses personales, para sus ventajas personales, para sus negocios personales o para su figuración personal. Y para eso son capaces de hacer cualquier cosa. De prometer cosas que no piensan jamás que van a cumplir, de mentir, de engañar, de venderse a cualquiera. Si uno ve el espectáculo que ofrecen en nuestra patria las internas, en todos los partidos políticos, es una lucha de enanos miserables por el puestito, ¿no? Por el puestito. Es un espectáculo lamentable en todos los partidos, no estoy haciendo partidismo. Es un espectáculo lamentable. ¿Qué es lo que interesa? No interesa la carga, interesa el cargo. Cuando uno quiere a los demás o quiere servir el bien común, lo que le importa, ¿qué es? Es la carga, es decir, la responsabilidad, el esfuerzo, el sacrificio. Cuando uno quiere servirse a uno mismo, ¿qué es lo que le importa? Es el cargo, es decir, el título, la apariencia, el puestito, el sillón, el teléfono, el tener poder, el mandato, el cargo y no la carga. Para Cristo las cosas son al revés. Pero eso que yo ponía como algo que se da en la política, se da en todos los campos. Se puede dar y se nos mete muchas veces en las cosas de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces dentro de la iglesia no encuentra gente que quiere trepar, quiere tener un puestito, quiere estar acomodada, quiere figurar, quiere ser alguien? Como aquellos judíos que, decía Jesús, en las sinagogas y en el templo lo que les importaba era ocupar los primeros lugares, es decir, ser importantes. Y eso a veces pasa. Se puede pasar en cualquier grupo que trabaja para algo que debería ser bueno. Qué fácil que es hacer en cualquier cosa a veces, ¿no es cierto? Puede ser en una escuela, puede ser en una parroquia, puede ser en un barrio. Bueno, vamos a hacer una comisión para ayudar, para sacar la escuela adelante, vamos a hacer una comisión para levantar la capilla, vamos a hacer... ¿Y cuánta es la gente que quiere figurar? Hay montones de gente que quiere figurar en la comisión, aunque sea de subsecretario cuarto o de bucal de tercera categoría, pero con tal de figurar, se matan. Son capaces de entrar en pelea, sacar la lengua, ¿por qué lo pusieron aquel? ¿por qué a mí no me pusieron? ¿por qué? Pero después, cuando hay que trabajar, ¿cuántos son los que aparecen? Todos los que tengan experiencia de haber estado metidos en una cosa de esas saben perfectamente que es así. Para cualquier cosa de bien que quieran hacer, incluso para una cosa catónica que quieran hacer, es muy fácil juntar gente y juntar los nombres para figurar en una comisión. Y mientras más importante es la comisión, mayor cantidad de gente van a encontrar que quiera figurar. Pero cuando hay que trabajar, que poner el hombro, que sacrificarse, que perder algo, que empujar, ah no, ahí se borra, y entonces los que trabajan son unos poquitos. Y esos poquitos son los que tenían el Espíritu de Cristo, es decir, los que no buscaban el cargo, el título, la facha, la apariencia, la fama, el aplauso de los demás, no buscaban el cargo, sino la carga. Se acercan a las cosas de Dios o a las cosas del bien común, no para servirse ellos mismos, no para que los aplaudan, para que los feliciten, para que los premien, para ganar plata o para ganar puestos, sino que se acercan para servir, para poner el hombro, para poner el hombro con sacrificio, con sacrificio de su dinero, con sacrificio de su tiempo, con sacrificio de su trabajo, y muchas veces incluso con el sacrificio de aquel que tiene que trabajar en las cosas de Dios o en las cosas del bien común, que porque lo hace desinteresadamente, y es un reproche para los otros que son interesados, tiene que sacrificar también su honra, porque no va a faltar aquel que es inútil, aquel que lo dejaron de costado porque a lo mejor no servía, que va a empezar a mover la lengua, que va a criticar por qué las cosas se hacen así, por qué las cosas se hacen azar, o sea, todos aquellos, también es un vicio nuestro, todos aquellos que no hacen, pero tampoco dejan hacer y critican a aquel que hace, todos aquellos que son incapaces de colaborar, que son incapaces de sacrificarse por algo, pero que siempre están dispuestos para criticar, para sacarle el cuero a aquel que se sacrifica, a aquel que trata de hacer las cosas bien, a aquel que trata de hacer algo, es decir, de servir. Y bueno, y eso es lo que les dice el Señor. Los tipos venían a pedirle a Jesús el cargo, y Jesús les ofrece la carga. Ustedes quieren los puestos, ¿son capaces de beber el cali que yo voy a beber? Se está refiriendo a la cruz. Ustedes quieren el cargo. Jesús les dice, ¿ustedes son capaces de llevar la carga? Es decir, ¿son capaces de cargar la cruz? De esa manera sirvió Cristo. Cristo no buscó el cargo, la apariencia, la figuración propia, buscó la carga. Y al cargar la cruz sobre sus hombros, cargó sobre sus hombros nuestros pecados. Cargó sobre sus hombros toda nuestra miseria. Cargó sobre sus hombros todo aquel castigo que nosotros merecemos por los pecados. Y por ese camino, por el camino de la carga, Jesús llegó al triunfo. Jesús llegó, Jesús conquistó el reino. Jesús nos arrancó de las manos a Satanás. Pero ese es el camino de Dios. No es como los caminos humanos. Y eso es lo que Jesús les dice a Santiago y Juan. Ustedes quieren estar, sentarse a mi derecha y a mi izquierda. Eso no depende de mí. Eso se lo va a dar el Padre como premio. Son capaces de beber el cáliz. Son capaces de cargar la cruz. Podemos, dijeron. Y le fue mejor que a San Pedro. A San Pedro dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le dice, me vas a negar tres veces. Y aflojó, achicó. Negó a Jesús por cobardía. Esto le dijeron, podemos y con la gracia de Dios pudieron. No tanto el cargo, no tanto los primeros puestos. Sí, tuvieron los primeros puestos. San Juan tuvo el primer puesto junto a la cruz de Jesús, junto a María en ese momento y recibió a María como madre. Y Santiago tuvo el primer puesto en el martirio. Fue uno de los primeros apóstoles que murieron martires. Pero eso es lo que el Señor les ofrecía. Eso es lo que el Señor les ofrecía. Si están dispuestos a beber el cáliz, a cargar la cruz, entonces sí, van a tener en el cielo los primeros puestos, junto a Cristo. Pero para llegar al cargo hay que estar dispuesto a la carga. Y eso es lo que nos promete el Señor. El Señor sería un mal político en tiempos de elecciones. Él nos llama a seguir, pero no nos promete un paraíso en la tierra. No nos promete toda clase de felicidad. El que tiene que seguir, el que quiere seguirme, que cargue su cruz y que me siga. El que quiere seguir a Cristo tiene que estar dispuesto a desprender su corazón de todas las cosas humanas. El que quiere seguir a Cristo tiene que estar dispuesto a seguir por el camino estrecho. El que quiere seguir a Cristo tiene que ser capaz de morir a sí mismo, de renunciarse a sí mismo. El que quiere seguir a Cristo tiene que ser capaz de desprenderse de las riquezas. El que quiere seguir a Cristo tiene que ser capaz de ponerse enfrente a los demás en una actitud de servicio, de sacrificio. Eso es lo que Cristo promete. Después sí, el cielo. Después la gloria. Él fue a prepararnos un lugar. Pero no podemos llegar al cielo o a la gloria por un camino distinto del camino de Cristo. Y Cristo tomó sobre sus hombros antes que el cargo, lo repito, la carga. Cristo cargó la cruz. Cristo nos salvó. Pero Cristo nos salvó no como el Mesías político, terreno, triunfante, glorioso, sino como el servidor sufriente, como el cordero que quita los pecados del mundo y que con su sangre purifica nuestra alma mancha. Y ese es el ejemplo que nos da y ese es el camino por el cual tenemos que seguir.